Momentos de desesperación y angustia vive una familia tras la desaparición de una menor durante la madrugada del martes en las inmediaciones de la zona centro, por lo que temen que su integridad física se encuentre en peligro. La desaparición de Natalie de 15 años tomó por sorpresa a sus allegados, quienes refirieron que en ningún momento hubo alguna pelea familiar que la hiciera abandonar su hogar y que su comportamiento siempre es amable y alegre. Nos agarró de sorpresa porque no hubo ni una pelea ni nada, todo estuvo muy bien el día de ayer, convivió con nosotros y todo, de la nada, nomás en la madrugada ya nos encontraba. De inmediato la familia se movilizó para tratar de localizarla acudiendo a su escuela o lugares que suele visitar regularmente, pero desafortunadamente no pudieron obtener información que pueda acercarlos con su paradero. Pensábamos que estaba afuera o algo, o sea, no sé, algún chavo, pero no, o sea, ya fuimos a la escuela y todo, como le digo, y no hay nada de información de ella. La menor habría salido de su domicilio aproximadamente a las cuatro de la madrugada cargando una mochila color rosa y vistiendo un pantalón de mezclilla y una chamarra blanca, tiene el cabello color cubrizo, es de tez blanca y ojos café oscuro. Informo para Telezócalo, Ulises Juárez. Telezócalo, Ulises Juárez.